Y bueno, si te pedí cosas en un nuevo video para mi canal Y tal vez yo crees que no me tributan y ya me decidí por subir algo Pero no importa, vamos a jugar La última vez nos quedamos en la escuela de Nina Porque teníamos que buscar información Y ahora vamos a continuar con la historia La escuela me dejamos en un episodio Se me olvidé que tengo que traer la carne de acá Ya, empezamos Vamos a empezar haciendo estas cositas de mojo No sé por qué el lobito rojo un poco roto bajo la tierra Y esto viene a estar el titán Y ahora sí se puede desplazar con los hostiles Bien Ahí está Ahí está Lo más probable es que la internet no se haya escuchado Pero hice la presentación y todo lo que será Ahora tengo el volumen más bajo y se puede escuchar mi voz con más facilidad Aunque en los últimos videos no se está escuchando muy bien que digan Seguimos No escucho lo que está diciendo Cortex Lo más probable es que ustedes sí O no sé, pero yo no, por lo menos Recuperamos vida Recuperamos vida Y continuamos Ok, llegamos a un cristal ahí arriba Oh, que son cortiflones Ay, ay Voy a subir un poco Debería estar jugándolo con audífonos Sí, vamos a hacer eso Voy a buscar mis audífonos para hablar mejor y ahora vuelvo Ok, ya he vuelto Ahora se debería estar escuchando mejor Aunque yo lo estoy escuchando peor Pero se Ahí sí, mucho No, no, no Mucho mejor Ahora sí No sé si está escuchando bien el sonido del juego Pero espero que se esté escuchando bien Tiramos el pisotón este de fuego No te sueltes este No Toma Y no Y toma Voy a meter el mego manazo Pero no Ya, libérenme de aquí Ya, espere, espere Que no Le metemos un manazo Toma Esa es la primera Ahora, para tu casita Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Ok, y este le va a meter un garradillo Ah, no, la tiene cargada Así me gusta Le voy a tirar el estornudo A ver Toma estornudo Ahora tengo una mínima de ventaja Quedamos a la garra de hielo Dale a la garra de hielo Ahí está Ahí está Ahora, ¿quién tiró? Está el ataque primero Ahora me quedo con este Cubrimos Ahí está Quebramos el hielo Y ahora lo rompemos Fuera Y ok Y congelamos Y lo reventamos De un mazazo Del Uber Ok Aquí no hay agua No es verdad Voy a ponerme al titán de fuego Como Verga Voy a subir ahí arriba Voy a subir al titán Ay Creo que Creo que tengo que hacer parkour Entre los fragmentos ¿Qué estoy haciendo? Se le ve el el Llega mucho A ver Vamos a sacar al de hielo Y le tiramos el estornudo Así es que se puede declarar Justo sale Listo Ahora podemos subir Y trepar De alguna u otra forma Tenemos que llegar hasta allá A ver Esto se puede romper No, no se puede romper Vamos a intentar Congelar Todas las vías de agua Rápido Uy Casi Si congelo estas dos ¿Algo pasará? A ver ¿Qué pasa si lo destrozo? A ver ¿Qué pasa si lo destrozo? ¿Qué pasa si se puede romper La otra forma ¿Qué pasa si lo destrozo? Dime ¿Qué pasa si lo destrozo? ¿Qué pasa si lo destrozo? ¿Pero qué pasa? No sé cómo pasó esta parte, se lo juro No, pero Ahí está, ahí lo congelé Bien, bien, bien Dale Ahí estamos ¿Y ahora? A ver, ahí arriba estoy viendo algo Vamos a ver si se puede subir No, no llegó ni de broma A ver, voy a volver al titán No, no se llega No se llega Ah, que apareció otro titán Pues le metemos un garra de hielo Bueno, mi ataque ha fallado así que Cambiamos al de fuego Y le metemos un piso Pero es que no sé qué hacer Le meto un ataque fuerte ¿Cómo pasó esta parte? Eso es lo que yo no entiendo ahora mismo A ver, cambiemos de cosa A ver, ¿cómo podemos pasar? Voy a romper los fragmentos de hielo A ver si con el agua cambia algo Toma, rompemos Ahí está el chorro de agua No ¿Qué podemos hacer? Pero que me estarán saliendo enemigos de acá Están saliendo enemigos de los Y le hacemos un montón de daño Aunque no se vea Voy a cambiar el de fuego Para tener una batalla de tan distintos Toma No Toma A ver si lo cambiamos Que el único problema es que no sé qué hacer Ni grabando Crash Bandicoot No sé qué hacer A ver, subimos Y si hago un salto Así No, no, no No, sí, 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 sí He calmado, calmado, calmado Y a ver Y si hago así, mire Así Así No A ver, primero ¿Me deja salirme el titán en el aire? No, no No me deja Voy a dejar el de roca Bien Vamos a dejar el de roca Me ataca con la guerra Y yo lo primero Es que esto ya es estresante Para nosotros le metemos Que se deje de De tonterías Le metemos una mega patada Ok Ahora vamos a intentar Hacer el salto que me enseñaron Al inicio de la aventura Que era este No llega Y si le intentamos encima Del fragmento De este De hielo A ver No, 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 no Bien, bien, bien Ah, que había un botón Que había un botón Y yo no me había enterado Ah, vale Que ya comprendo Que había un botón Ay, gracias Después de como 10 minutos de video Que entiendo que hay un botón Que asco Que asco me de este game Mira, le metemos un masazo Fuera Esto también fuera Le metemos No, no, no Ya, vamos a hacer Vamos a continuar Mira Para el agua Te envío para el agua Ya cuando la máquina sabe Que va a perder Y va Está fuera Está No Bien Congelamos el agua Me cago en el spam Está Ya Y ahora Vale Para hacerlo Un poquito más corto Vamos a Esto seguiría Regresar Ese era su principal Propósito Primero vamos a eliminar A este Que ya no sirve Cae Para que nos dé el mojo Le damos Un garra hielo Pero como no le ha dado Si sé que está en el aire Pero es que eres muy malo Hijo Toma Te voy a tirar Un restornudo De las cosas que me das Oye Deja de tirar el restornudo Maldito Maldito spam No me importa Porque lo voy a ganar Igual Ahí está Lo tenemos Me cago en todo Mueran Ya mueren Mueren Ya Lo voy a acabar De un tiro Ya muerto Fuera 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 Molestan Voy a deshacerme De este De una mega patada Y exitemos A este Congelamos Y por si acaso Aquí también Congelamos Subimos Y casi 15 minutos Del capítulo Intentando subir Es que soy Una vergonza humana No te bajes Del titán Inútil Hay que guardarlo Acá había un trozo De mojo ¿Cierto? Un mojo amarillo Ahí está Esa es Me cago En el spam Rápido Para allá Pero sube Sube Hijo Vale Una manzanita A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Todo tú que empujar Hacer alguna brujería Para subir? No Pero así no Hijo Eso es lo que yo quiero conseguir ¿Ves? Ah ¿Que es primero Asilo Casillas Pero Hijo Hijo Otra vuelta Podré jugar Pokémon También Pokémon Un clásico Pero es que no Como que no quiero Hijo ¿Puedes subir? Bueno Me voy a ir de acá Esto es absurdo 15 minutos De video Pero que así no es Hijo No Es imposible No hay alguna manera De empujar El bloque Ninguna manera De empujarlo Ni con la habilidad De acercarse Ese es el salto Que quiero lograr No Pero es que no Y así llega Chicos Ya no sé Cómo se pasa Esta parte Voy a buscar en YouTube Y la siguiente parte Los juego más tranquilos Espero que les haya gustado El video Gracias Chao Chau